Ben Affleck deja de ser Batman. ayer el actor publicó en su cuenta de Twitter que está esperando la próxima película de Batman que se estrenará en 2021. y confirma que no será el actor principal de la cinta. esto es como el libro crónicas de una muerte anunciada ya que el año pasado muchos medios comentaron la posible salida de Ben Affleck y Henry Cavill del universo DC y ahora queda demostrado que esas noticias serán reales. tendremos que esperar a ver quien será el nuevo actor de la película en solitario de Batman. y tu que opinas de la salida de Ben Affleck del universo DC. Gracias. Gracias.